Hola, soy José Manuel Barbero, artista de teatro musical de la Fundación Yehudi Menuhin y hoy os voy a invitar a improvisar y a investigar con vuestra voz, ¿vale? Para eso os propongo un ejercicio en el cual os tendríais que imaginar cómo habla alguno de los animales que os gusten, ¿vale? Los animales nos van a sugerir colocaciones, entonces pues os propongo pensar. Por ejemplo, de primeras voy a utilizar la película de Zotrópolis, que hay un perezoso. Y el perezoso en la película habla todo el rato, muy despacio y muy grave. No estoy hablando tan grave como podría, pero es explorar qué podríamos hacer. Por ejemplo, el perezoso podría hablar algo así. ¿Cómo podría hablar una hormiga? A mí la hormiga personalmente me sugiere algo rápido, porque se mueven rápido, y como es pequeñita, algo agudo. A lo mejor una hormiga podría hablar así. No sé, quizá la hormiga cuando va caminando, pues no piensa en cómo habla, pero podría hablar como algo parecido a esto. Si no podemos pensar en perros, por ejemplo. Hay diferentes razas de perros, y a mí un perro, un samoyedo, por ejemplo, o un dogo, que son perros grandes, me sugieren que hablan así, ¿vale? O, como además ellos rugen, pues podemos hablar intentando hacer como una especie de acento ruso. No sé, es un perro que está como cansado y como grande. Pero un chihuahua a lo mejor hablaría aquí. Un chihuahua tiene que hablar rápido, más rápido, yo creo. Y tiene que hablar más agudo, quizá. Parezco el pato Lucas. Y así con los animales que se oscurran, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo hablaría un erizo? Un erizo. Un erizo podría hablar... Al final es una especie de ratón, como quien dice. Hablaría así. Hablaría así, quizá. Venga. Un erizo habla así, porque yo lo he dicho. Y ya está. No está bien ni mal nada, obviamente, porque los animales no hablan. Así que, investigad y explorad lo que queráis, ¿vale? Así se me ocurre también una serpiente, por ejemplo. Una serpiente, yo creo que hablaría más sibilino y como susurrando. Susurra la serpiente, por ejemplo. Bueno, y así con los animales que se os pueda ocurrir, ¿vale? Podéis elegir todos los animales que queráis. Con esto, os dejo otra propuesta. Que hay una aplicación que se llama MadLips, ¿vale? Es una aplicación en la cual hay pequeños fragmentos de vídeo de diferentes películas o de vídeos que hay en YouTube o cualquier cosa a los cuales les puedes modificar la voz. Hacer un doblaje de los personajes nuevo, ¿vale? Yo me he entretenido mucho esta cuarentena con esa aplicación y os dejo un vídeo que he hecho con MadLips para que lo veáis. Vale, patatas, cebollas y ya está la lista. Pero si acabo de cocinar y hay cosas en la despensa para aguantar toda la cuarentena. Igual, tú vete a Mercadona y arranpla con todo. Esto sería un ejemplo de lo que podríais hacer con MadLips. Os invito a investigar y a... Además, es verdad que la interfaz es muy sencilla a la hora de grabar. Aparecen los personajes y debajo aparecen dos vías de voz o una o tantas como personajes haya y tendréis que grabar encima de la vocalización del personaje, ¿vale? No es que sea muy complicado. Os invito a hacerlo y a probar con ello, ¿de acuerdo? Y espero ver vuestros vídeos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!